Música Bienvenidos a Gerencia y Liderazgo. En esta oportunidad nos encontramos con Rómulo Fernández, presidente de Compimep. Compimep es una organización que integra a muchos gremios a nivel nacional de la pequeña y microempresa, ¿no, Rómulo? Es correcto. Gracias, Pepe, por esta invitación. Ciertamente estamos recuperando el trabajo a nivel de todas las regiones del país. El primer elemento que es la institucionalidad. Definitivamente se ha debilitado en los últimos años. Creemos que hay muchos proyectos y muchas responsabilidades que también nos corresponden al sector empresarial. Pero cuando hablamos de debilitar, creo yo que se ha debilitado más en su liderazgo, ¿no? Exactamente. En un momento tenía liderazgo la pequeña, micro, mediana empresa. Hoy en día no hay muchos líderes en este sector. Exactamente. ¿Qué pasa el tema del liderazgo con la actividad propiamente dicha de la empresa? En realidad lo que ha sucedido es de mirar cómo voy a competir con las exigencias de este mundo globalizado, un tanto absorbente, y el número de las empresas se ha ido incrementando. Hablamos, por ejemplo, de 6.180.481 unidades, según la información del INEI del año 2013. O sea, cuando antes sabían 3.200.000. Hablábamos de 3.200.000, hoy hablamos de más de 6 millones. Entonces se ha ido incrementando, pero más en el nivel de microempresa. En este sector micro, los líderes ven la microempresa y la pequeña probablemente la ven como un negocio, pero no como una empresa, como una oportunidad donde se va a ganar dinero, pero no como una empresa que se sostiene en el tiempo, por eso que aparecen y desaparecen. Claro, ahí creo que hay dos factores. Por un lado es las propias instituciones de las cuales hago un mea culpa, digamos, en el lado del confinero. Yo fui presidente del 2002 al 2005, previo a ello fui presidente de la Cámara de Calzado, Cuero y Afines del Perú, como recordarás, y que logramos incluso las medidas anti-dumping para, digamos, ayudar en algo a la industria nacional del calzado frente a la competencia de la leal de la China. Pero tengo que hacer una mea culpa cada vez que soy parte de esta organización y he vuelto a la presidencia este año, en enero del 2015. Por un lado es las instituciones. Por otro lado, es los gobiernos que pasan, digamos, en nuestro país. Y no me refiero solo al gobierno central, me refiero también a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Digo esto porque se creó un CODEMIPE, supuestamente una instancia que trabajaría a nivel del Ministerio de la Producción, donde hay un viceministerio de MIPES. Pero, a manera de reflexión, en ese CODEMIPE aún sigue, por ejemplo, figurando el congresista Ángel Neira, que ya va a terminar su periodo como parlamentario y aún sigue figurando en un consejo consultivo representando a las MIPES del sector privado. Entonces, hay un descuido a nivel del Ejecutivo. A nivel de las regiones se desactivaron los llamados COREMIPES, que eran los consejos regionales para la micro y pequeña empresa. Y, en tercer aspecto, es que ha habido una serie de cambios en materia legislativa. Hay que recordar de la 38-15, en la época de Fernando Villarán, que se hablaba de la ley de la formalización de las microempresas. ¿Eso ha hecho que se pierda el liderazgo? Sí, parte. Completamente, ¿no? Claro, porque luego de eso sale la 10-56, hoy hablamos de la 30-0-56. Ahora, ¿cuál es el perfil del líder, MIPES? O sea, ¿no es un perfil de empresario moderno? Bueno, ahí hay que marcar dos aspectos. Hay un aspecto de una generación joven que está estudiando en la universidad, en un instituto, en un centro, hijos, en todo caso, de los emprendedores de la década de los 40, 50, 60, ellos ya están entrando a una visión, digamos, de competitividad. O sea, ya están entendiendo lo que es incorporar las TICs, lo que es gerenciar, lo que es planificar. Y que pasa por incluso en trato al personal. Los recursos humanos, sí, correcto. Estamos hablando de la generación de empleo con responsabilidad social. Pero es todavía una parte, digamos, menor frente al universo de la que estoy señalando de la existencia en el Perú. O sea, hay más de 3 millones, digamos, de generadores de trabajo, de su propio empleo, que incluso la 30-0-56 no los incorpora, que le llaman dueños de su propio negocio. Pero si la ley dice que una microempresa es de uno, a partir de un trabajador, ¿por qué no lo podemos incorporar? Entonces, a nivel del Estado, se tiene que trabajar una hoja de ruta más sencilla, más definida, incluyendo la política tributaria. Nosotros hemos sugerido, por ejemplo, que se cree el monotributo para las microempresas, es decir, pago único para todas aquellas que son del nivel microempresa. Que incluso debe incluir una escuela para formar líderes en este sector, porque es un sector muy especial, ¿no?, con características muy diferentes a la gran o mediana empresa. Claro, la diferencia, digamos, en materia de las MIPIMES con la gran empresa, es en la definición, digamos, del manejo de información, del manejo gerencial y de la misma capacidad de hacer lobbies, para poder, obviamente, identificar mejores oportunidades de mercado, mejores tecnologías, incluso mejores leyes a nivel de las estructuras de la decisión Estado, ya sea gobierno central, regional o municipal o congresal. Sin embargo, creo que todos tenemos que tener en cuenta, no solo el número de la que me he referido, porque en realidad, con este número de personas, estamos hablando de una generación de empleo que sobrepasa los 12 millones y medio de puestos de trabajo. O sea, de los 15 millones y medio de trabajo que se genera en el Perú, 12 millones y medio de Estados Unidos. 70% en el país. O sea, un poco más del 70%. Y si miramos en el tema del PBI, estamos pasando al 60%. ¿Y cómo que este sector que genera, digamos, el mayor universo de empleo y aporta a la economía del país, cómo es que está tan, digamos, disperso? ¿Por qué no se desarrollan, como bien señalas, las escuelas de desarrollo, de emprendedores, de donde se formalice, se le brinde todas las posibilidades de entrada a la competitividad? Entonces, ahí tenemos un problema, de liderazgo, pero no solo de liderazgo de la empresa, sino de liderazgo en su conjunta, de liderazgo político, de liderazgo institucional y obviamente responsables del sector. Bien, Rómulo, muy agradecido. Muchas gracias a ti. Gracias por verte aquí en Ferencia y Liderazgo y nos vemos en la próxima. Encantado. Muy agradecido, Rómulo.